Música 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 Pero morirán o pasará como antes Esperate que voy a coger la batería Vaya, mirad esto Música Oye, si caes, te caes al saltar Que pasa Muere Que bien El autobús Esta aquí, esta aquí Esta aquí Dani, abajo, corre Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Súbete eh, pero súbete Música Música Vamos, vamos A.O.O.O Si, se va a entrar aquí A ver si se va a entrar aquí Se va a entrar aquí Son dos anales Venga tío, que me viene Dios, no quiero morir Se le ha encantado uno, ¿viste? Un momentito, un momentito, un momentito ¿Me quieres tocar? ¡Pues de eso nunca! De una tormenta, sí, no espero nada bueno Primero dispara, luego y de munición Esto no lo abrimos y todavía no tenemos nada Agua ¿La caja estará por aquí o no? Buena pregunta, yo me hago practicar Tien veces me lío con la munición Tien veces me lío con la munición Quien está la canta aquí, yo creo que no puedo Fuerte como un güey y sale igual a la conclusión No está la canta, está la canta Si alguien quiere ayudarme Prometo contarle lo que está pasando realmente Aguanta con vida, chico Que sabes cómo atarlo Seguid mi ejemplo, muchachos Está por ahí Está aquí Vale, vale ¿Quién está a cargo de mis balas? ¿Soy yo? Bueno, da igual Eres bonita como una, tenecita Me he vuelto a despejar No lo mato Tira, tira de la casa Tira, tira de la casa El otro pita, ¿no? Porque ya te ha ido Porque pita Es que vienen todos del juego, tío Me cago en... Este no, este no A ver si yo puedo verlo Lo dejo yo Esperad, déjale, déjale Que viene despacio, Ville Ah, vale Pues vamos, vamos Bien Madre, tiro Bien Tiro de la casa Tira, tira, tira Vámonos a un barro Justo lo que recetó el doctor No es lo mejor Y no es lo peor Vámonos, ¿dónde estás? Aquí, aquí En el barro Yo me he comprado resistencia plus Sí, energía ¿Dónde vamos? Aquí, yo creo Vamos aguantando Los delitos Donde el titán, claro Del titán y saltamos ¿Has comprado distancia? Sí, sí Bueno Yo creía yo que era mejor, ¿sabes? Que te muelas, tío Que te muelas Que te muelas Que mandaré al fango Cabefango Y que entra uno Pues tú Déjame balas Que no me quedan Nadie tiene permiso Para tocar Me voy a la cama Policiero, policiero Atrojo, atrojo Sí, sí, sí A ver que toca Porque es que si no nos tira Tira, no tengo nada La vuelta, listo Venga, da vueltas Nadie sabe lo que me tocará Esto Me he cansado de jugar Guérdeme el pie Baja instantáneo Carpinterro ¿Coneja, Miguel? Ahora has muerto, ¿verdad? Policiero, tiene... Vamos a intentar restaurar uno Es que mandes fuego a todos, tío Me cae Hay uno que no Vale Vale Me mata Maldición Se está secando el pozo No me he quedado mal a Guille Esperaba Ya nada Vale, ya está, Guille Vámonos, vámonos Dale un arma por aquí Para comprarlo, tío Ya no podrás cargar Las bestias Hombre, ya las malas tengo, mono Parece que traje un cuchillo A ver que cabe algo por aquí, tío Y la caja, ¿dónde estará? ¡Stigui! ¿Tienes alguna bala para el viejo? ¡No me queda ni una! He comprado lo de resistencia ¡Es como tener una cadera nueva! ¡La caja, Guille! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Corre! Bueno, si quieres tirar Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Me he tirado yo? No, necesito armas Las voces me protegerán No, no, no Si te ves o te oxidarás Vale, vale, vale Queda uno, queda uno Vamos a dejarlo Vale, vale Puta mierda Le dejamos, ¿no? A este Sí, 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 lo dejamos Hay otro aquí Este Ya está molinado, Dani Está molinado, pero muchísimo Pues, corre Voy contigo Voy contigo Para ver si se queda contigo Un resumen Mira, pega un poco ahí Sí, sí, sí Tira de la caja Aquí yo tiro yo Tírate, tírate Sé lo que significa Adiós ¿Qué es esto? Creo que he encontrado el único sitio que no está plagado de dormivacos ¡Boma! ¡Mátale a una! ¡Sí! ¡Joder! ¡Mátale volando, tío! ¡Sí!